cápsulas litúrgicas número 40 ofertorio procesión de las ofrendas los ritos van desde la procesión con las ofrendas y su presentación hasta la oración sobre ellas se llevan al altar los dones del pan y el vino con el agua los mismos elementos que cristo tomó en sus manos ver la instrucción general del misal romano en su número 72 la colecta que se realiza sirve para el sostenimiento del templo y culto de sus ministros y empleados de la acción pastoral de la comunidad y de las obras sociales orientadas a la ayuda de los más necesitados es una expresión de comunión de las personas capaces de poner efectivamente en común lo que somos y poseemos para repartir conforme a las necesidades de la comunidad a la comunidad a la comunidad Gracias por ver el video